Hola, ¿cómo estáis? Soy Yuko, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar sobre Archage 2, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. Bueno gente, hace unos días fue presentado en la G-Star de 2022 de Corea el primer trailer con gameplay de Archage 2, ¿vale? Un MMORPG de mundo abierto que seguirá la línea de su antecesor Archage, pero con un renovado apartado gráfico que contará con tecnología Unreal 5. El juego se está desarrollando como multiplataforma, ¿vale? Por lo que se podrá disfrutar tanto en PC como en consolas de última generación. Sin ninguna duda, después de disfrutar del trailer, al apartado gráfico, en lo que a lo visual se refiere, desde luego me ha llamado muchísimo la atención Tanto el tema de los entornos como el diseño de los enemigos y el combate resulta muy llamativo, pero lógicamente los gráficos no lo son todo en un juego de este tipo, ¿no? Uno de los principales puntos donde también se están centrando sería en el sistema de combate action, así como en desarrollar una historia que acompañe al jugador y que produzca una buena inmersión en la misma. El juego además contará con un sistema de progresión no lineal, sino que estará basado en la experiencia de mundo abierto. Archage 2 además compartirá lore con Archage, pero en lugar de orientarse más en una narrativa principal que envuelva toda la progresión en el juego, estará más centrado tanto en aventuras como en historias más personales. Ocurrirá en un espacio de tiempo similar a los hechos de Archage 1, ¿vale? Llevándonos al periodo cuando Aurora fue descubierta y cuando la gente comenzó a sentarse allí. La historia principalmente girará en torno a descubrir, explorar y resolver misterios sobre una antigua civilización que había sido olvidada durante miles de años. Además también nos hablaron sobre varias mecánicas que habían sido muy llamativas en su antecesor, ¿vale? Y también tenemos disponibles en la secuela del mismo. En el juego tendremos este sistema de comercio con algunas mejoras respecto a la primera entrega, que permitirá al jugador disfrutar de esta mecánica de mercado, ya sea en solitario, en equipos o en raids. Además otro de los apartados populares de Archage 1, ¿vale? También fue el sistema de housing, que en esta nueva entrega en Archage 2 traerán mejorado, añadiendo más customizaciones, permitiendo a los jugadores vivir en ciudades con sus amigos o incluso creando sus propias ciudades junto a los miembros de su clan. Aunque por el momento ni se ha enseñado ni se ha comentado gran cosa lo que hemos podido ver hasta ahora, tiene muy buena pinta. Eso sí, aún tendremos que esperar para el lanzamiento que apunta para el próximo 2024, gente. En lo personal al menos ha conseguido captar mi atención, aunque habrá que esperar a ver cómo funcionan otros apartados del juego, que también considero que son muy importantes como mecánicas de progresión, buildeo, customización, PvP, así como contenido final del juego. En cualquier caso, muy interesante, gente, comenzar a ver MMOs con este Unreal 5. Espero que os haya gustado este breve vídeo, que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con MMORPGs y ARPGs. Cualquier cosa que queréis añadir, como por ejemplo, ¿qué os ha parecido este juego? ¿Lo tenéis ya en vuestro punto de mira? ¿Os ha sorprendido lo que han mostrado de él? ¿O por el contrario no os resulta muy llamativo? Cualquier cosa podéis dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios, a través de mi Twitter, arroba yugo games con tres y, así como en mi Twitch, yugo con tres y barra baja tv, donde estoy streameando todas las tardes, noches, y podéis pasaros cuando queréis, que siempre estamos comentando cositas relacionadas con el mundo de los MMORPGs. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima, adiós. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, me despido,